en mi Facebook y en Instagram. Y ahora estamos con otra obra de un director y autor que conocí hace muy poco en un estreno y me dijo ya para esa fecha mirá que para agosto-septiembre voy a estar estrenando algo y me gustaría ir a tu prueba. Bueno, él no puede estar, pero está presente desde algún lugar, ¿no? Rubén Freda es el autor y director de esta obra que se llama Atrapadas y hoy vino una de sus cuatro actrices, ¿no? Son cuatro, no me gustan, miren mucho las gacetas, ¿viste? Por eso te pregunto. Son cuatro actrices que recordame los nombres y después presentate. Son cuatro actrices, pero en realidad somos dos elencos, o sea, la obra consta de dos actrices. Y vamos alternando y tenemos una función, están Fabiana Pele, Isandra Humú y estamos Rosa Ferrer y Betina Bravo. Ahí está. Ahí está. O sea que van dos o dos. Y vamos, alternamos, alternamos. Ahora este último domingo es la última función del Teatro Gargantúa y estamos con... Por ahora. Por ahora. Rosa Ferrer y Betina Bravo, que soy yo. Es la última función. Es la última función. Es una obra... Funcionó muy bien, ¿verdad? Funcionó muy bien. Es una obra muy divertida. La gente se divierte muchísimo. Digamos, estamos así como en carne viva con eso porque habla de la pandemia. ¿Esta obra fue escrita en pandemia? Fue escrita en pandemia. Creo que Rubén me había contado eso. Sí, te voy a contar cómo fue esta historia. Rubén y yo somos amigos hace muchísimo tiempo. Nos conocimos siendo actores los dos. Hicimos la valija hace más de 20 años, de Julio Mauricio. Y bueno, nos hicimos muy amigos. Y después él empezó a estudiar de maturgia, dirección. Y en todas las obras que escribe estoy yo porque somos muy amigos. Bueno, igualmente no creo que solo sea por eso, sino por tu talento, porque si no, por más amor, viste, no pasa por ahí. Y bueno, yo hace muchos años que hago teatro. Es mi amor el teatro. Mi amor profundo. Y tengo muchos amigos, mucha gente querida en teatro. Y tengo una amiga muy querida que se llama Dolores Cotto, con quien compartí escenario varias veces. Ella tiene hoy 84 años. No me digas que sí, tú. En un momento me dijo, yo quiero hacer una obra con vos. Antes de morirme, quiero volver al teatro con vos. Entonces yo hablé con Rubén y le dije, hace una obra para Dolores y para mí. Ese fue el origen de esta obra. Pero resulta que la pandemia nos tocó muy de cerca y, bueno, nos limitó en un montón de cosas. Dolores es una señora grande. No podía salir a ensayar. Y, bueno, fue encajonada esta obra. Y ahora la sacamos de la galera y acá estamos. Qué lindo, ¿no? A veces uno, viste, es una cosa que surge así, que lo comentás y que sucede. Sí. No todo sucede, ¿viste? Está buenísimo. Pero hay que empujarlos a los deseos. Mirá, recién decía con los chicos que los sueños, sueños son si no das permiso. Así que hay que darle permiso y seguirlos, ¿no? Perseguirlos también. Perseguirlos y, bueno. Bueno, yo estuve viendo que fueron centros de jubilados también. Estamos viendo también los centros jubilados, cosa que es muy gratificante. Qué lindo. Muy, muy gratificante. Y se divierten y son tan amorosos los abuelos. Los jubilados se divierten mucho. Fue el día jubilado estos días, ayer. Sí, el 20, el 20. Así que felicidades. Se divierten mucho, disfrutan y comparten, comparten. Vos sentís que estás con ellos, ¿no? Ahí cerquita. Ellos comparten con uno y te abrazan y te quieren. Y es muy gratificante trabajar con los jubilados. De verdad que sí. El teatro también tiene su encanto, el teatro también tiene su encanto, por supuesto. Todo es lindo. Y todo es para disfrutar. La vida es para disfrutar, ¿no? Y a poder seguir haciendo lo que a uno más le gusta. Lo digo siempre. No pasa por la edad. Pasa por las cosas que a veces te suceden que no podés. No, no, no. Y bastante tuvimos una ausencia y retomamos cada uno lo que más le gusta hacer. Y por eso digo, seguir haciendo lo que más nos gusta a todos. Eso es la vida. Y no es de todos. Y no es de todos. Eso es la vida. Eso es la vida. Hay que exprimirla. La vida hay que disfrutarla, minuto a minuto. Así es. Y todos los días. Contame un poco de esta tramoya que se arma y con estos disparatados. Bueno, son dos mujeres que están muy locas. Muy, muy locas. Hay otras también, ¿no? Yo sola. Están muy locas. La pandemia las puso locas, pero creo que hay una locura de fondo ahí que digamos que recrudece mucho, ¿no? Con la pandemia. Son dos mujeres solas que están encerradas, cosa que no sucedió. A todos creo que la pandemia nos pegó fuerte a todos. A los grandes, a los chicos, a todo el mundo. Bueno, y estas dos mujeres están encerradas ahí con un tercer personaje que está dentro de una urna, que son cenizas, las cenizas del esposo de una de ellas. Entonces son, en realidad, somos tres personajes, porque están las dos mujeres más el señor que está dentro de la urna. Y con todas las... ¿Y quién es la viuda? ¿Vos o la... La viuda, yo soy la viuda. Ok. Es la viuda y la señora que le ayuda en la limpieza de toda la vida. Hay secretos, hay cosas que entre ellas... Uy, surgen cosas. ¿Se destapa la olla? ¿Eh? ¿Se destapa? Se destapa. Ah, mirá. Pobre hombre, menos más que está ahí. Se destapa la olla y pobre, pobre hombre. Sí, sí. Alfredo, ¿no? Alfredo, no. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo. No tan pobre, porque... No, no, sí, seguramente. No tan bueno, pero bueno. Pero una vez que se fue, ¿qué vamos a hacer? Ya está. No puede pagar sus culpas. Es muy disparatada. Es muy... Cuando leíste la historia, ¿ya te divirtió? Sí. ¿Te imaginabas el personaje? Ya me divertí mucho. Bueno, sí, me imaginé el personaje que no tiene mucho que ver conmigo, el personaje. Creo que son los más lindos. Y ahí está lo más divertido de todo, ¿no? Hacer un personaje que no tiene que ver con vos. Entonces, es un desafío un poco más importante. Claro, claro que sí. Sí. Y, o sea, esta obra estuvo septiembre. Septiembre. Y ahora... Estuvimos los septiembres en Gargantúa todos los domingos de septiembre. Y ahora hay la posibilidad que... Y ahora está la posibilidad de seguir en Gargantúa. Es probable que sigamos los jueves. Bien. Pero está todo ahí en la cocina, digamos. Y seguimos con los centros de jubilados. Eso siempre. ¿Cómo se contacta la gente? Bueno, se contactan porque empezarse en un centro de jubilados... Y se va haciendo solo. Y viene alguien y dice, ay, yo lo quiero llevar. Y bueno, y ahí te va contactando, la gente te va contactando. Igual hay un... No sé, la obra tiene un Instagram, algo como para que la gente... Sí, 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 se llama Atrapadas. En Instagram están atrapadas. Atrapadas, obra de teatro. Así se llama. Bien, se pueden comunicar y también... Bueno, nada más lindo. Mirá hoy la primavera, regalar teatro. Imagínense si yo recién hablaba de eso. Estoy reiterativa, pero ella no estaba, che. Lo tengo que contar. No, siempre digo que hace un tiempo descubrí que el mejor regalo... Antes era un libro. Esas cosas que, viste, que las tenés para siempre. Y últimamente, después de esta pandemia, regalé teatro. Entonces dije, hoy tenés que venir conmigo a un lugar, porque es tu regalo de cumpleaños. Y ahí fue la sorpresa de regalar teatro. Imaginate lo que es para un centro de jubilados. Es una maravilla. Para esos agujeros que a veces no reciben... El teatro es mágico. La gente... Llega a todos lados. Llega a todos lados. Llega a todos lados. Llega a todos lados. Disfruta tanto la gente del teatro. Tanto. Que, bueno, es un placer. Y te digo que eso se siente, ¿no? Se siente. Seguro. Desde el escenario se siente que la gente está disfrutando. Y, bueno, esa ida y vuelta es maravilloso. ¿Ya habías trabajado, digamos, en centros de jubilados llevando tu arte? Sí, porque yo sé... Algunos años hice Madeleine Lanús. Ah, mira. Que lo hicimos durante cuatro años. Y empezamos así en teatro. Y luego se contactó con nosotros gente del municipio de Lanús. Y nos empezó a patrocinar. A patrocinar. Y empezamos a ir a centros de jubilados. Y, bueno, yo ahí descubrí eso, ¿no? La conexión con... Ahí está la vocación. Sí. Porque ahí está la entrega, ¿no? Que no depende de una entrada. No, no, no. Si llenas o no llenas. El teatro es una ida y vuelta. Es una ida y vuelta y es llenarse de... El teatro tiene... Se podría... A ver. Se podría hacer una conexión con lo que es la docencia. Que es una ida y vuelta. Claro. ¿Entendés? Que no tiene que ver con la ganancia monetaria. Tiene que ver con dar y recibir del otro. Es una maravilla el teatro. Y tratemos de sacar de lugar la amistad, el vínculo que tienen con Rubén. ¿Cómo es como director? Excelente. Salí, ¿eh? De la amistad. Salí correte. Excelente. Bueno. Me cuesta un poco porque lo quiero mucho, Rubén. Para mí como un hijo. Bueno, pero uno a veces puede querer a la persona por como es la persona. Sí. Y puede... Pero lo quiero y lo admiro. Lo quiero como persona. Quizás viste su crecimiento a lo largo de todo este tiempo. Y todo. Porque yo lo conocí a él siendo muy joven. Que hicimos una obra... Bueno, La Valija es una obra, es un matrimonio mayor y un vecino joven. Así lo conocí yo a él. Él era el vecino joven, yo era la señora mayor. Y bueno, ahí empezamos a hacernos amigos. Y bueno, años, muchísimos años. Pero Rubén ha crecido muchísimo profesionalmente. Muchísimo. Y tiene una cosa que es tan importante que es la humildad, ¿no? Es tan importante. Él hace muy bien su trabajo. Pero nunca lo vas a escuchar poniéndose sobre el otro. Siempre está hablándote de igual a igual. Y de esa forma dirige. Y tiene esa generosidad de permitir que los actores crezcan y que compartan ideas con él. O sea, durante los ensayos, como las obras son de él. Las obras que él escribe. Hay muchos actores que son muy duros con eso, ¿no? Que esto es lo que yo escribí y esto es lo que se hace. No, no, no. Con él podés hablar y podés agregar cosas. Todo se conversa, por supuesto. Pero es una persona muy generosa. Como lo es en la vida, lo es en su trabajo. Qué lindo. Bueno, Rubén. Se te cae la baba, seguro. Lamentablemente, él tiene un trabajo que es muy especial y que a veces no puede estar. Es muy especial, no puede. Si no estaría acá. No sabes lo que lamentó no poder llegar. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Lo lamentó muchísimo. Pero bueno, ya se darán. Nos debemos un café por otro motivo. Así que ya haremos. Nota por tu próxima obra, vamos a decir así. Ahí está. Vamos por la próxima. Bueno, acá nuestro amigo Roberto Mosca, gran actor y querido amigo, está diciendo un abrazo para todos ahí en el piso. Gracias, Robert, querido. Que ayer estuvimos en la entrega de los libros de las chicas, Irina Alonso y Ingrid Peliconi. ¿Llegaste a ir? Estuve, estuve. Y te busqué y no te vi. Adelante de todo. Había mucha gente. Había mucha gente. Mucha, mucha. Y primero fue un poco de... Fue bellísimo. Me encantó. Me encantó. Sí, sí. Todos esos amigos. Había artistas que dieron testimonio, ¿no? Y qué sé yo. Una maravilla. Sí, sí, sí. Realmente un atributo importantísimo. Muy bien hecho. Y ese libro que hicieron sus hijas, ese amor, ¿no? Lo único que lamenté, yo quería comprar el libro. No, el libro no se compra, no está a la venta, van a ser más tiradas y se va a ver en qué forma se puede... Yo tengo mi librito en mi casa, pero también sé que lo van a entregar, por supuesto, porque no, no, eso es algo que no se vende. Claro, porque qué lástima. Bueno. Bueno, es algo, no sé yo, es un homenaje de las chicas. Es un homenaje de las hijas. Estaban muy felices, muy felices las chicas. Es muy lindo hacer esos homenajes a un gran actor. Yo creo que uno de los mejores actores que tuvimos. Excelente, excelente. Y que sigan ellas su, viste, la misma profesión de sus padres, ¿no? Sí, 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 sí. Porque así son dos geniales actrices las dos. Y bueno, ahí estamos. Yo hablando de actrices, yo ahora en un ratito, todavía no falta, me voy a ver Cuerdas, a Piccadilly, a ver a mi amigo Sebastián de Artallete, con un montón de, con tres actores más, pero bueno, también están todos los miércoles a las 21 horas, ya hicimos nota. No, con Sebastián creo que hacemos el próximo miércoles, primero tenía que ver la obra. Y el jueves me voy al estreno de prensa de Mármol, de mi querido amigo Oscar Wagner y Finn, con Cecilia Cherandín y Pablo Mariuzzi. Bueno, eso está en el Teatro Tinglado, ahí en Mario Bravo 948, los jueves a las 20. Así que esta semana estoy... Qué lindo es decir. Teatro a full. Estoy, no, borbotones de teatro que me brotan por todos lados. Está bueno también. Decime que vos en la pandemia paraste con todo, ¿no? Digamos, vos estabas haciendo otra obra, te convocó justo Rubén para hacer esta obra y estabas parada. Nosotros estábamos, habíamos empezado a ensayar esta obra. Ah, se estaba ensayando. Y se paró porque realmente no nos podíamos encontrar. Bueno, Dolores vive en Avellaneda, era absolutamente imposible. ¿Cómo fue la primera vez que pisaron en el escenario? Pero no para... ¿La primera vez cómo? Para actuar. La primera vez que subieron en el escenario después de este tiempo que uno no sabía si tenía... Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque yo creo que la pandemia nos cambió mucho a todos. Claro. Yo soy una persona así con mucha fuerza, que voy siempre para adelante y qué sé yo. Sin embargo, con la pandemia hubo como un frenito, no sé cómo decirte, ¿no? Un miedo también, ¿no? Y fue muy fuerte volver al escenario después de la pandemia. Pero bueno, estoy con Rubén, al que quiero mucho, con tres actrices que son maravillosas. La rompen. Maravillosa. Tal es así que ahí Rubén ya está diciendo que va a ser una obra para las cuatro. Juntas. Las cuatro juntas. Sin tener que separar. Las cuatro juntas. Tendría que ver la actora Rubén también, ¿eh? A ver si... Lo estoy tratando de convencer hace tiempo. Bueno, sus tiempos... Quiero que vuelva. Quiero que vuelva al teatro. Te cuento que esto de que fuéramos dos elencos fue una idea mía. Porque con esto de la pandemia, que parecía que avanzábamos y teníamos que retroceder. Y que avanzábamos y la gente se enfermaba y no podía... Entonces yo le dije, Rubén, vos tenés que armar dos elencos. Cosa de que si alguien tiene algún problema, vos salís al ruedo con el otro elenco. O podemos intercambiar las actrices. Y no estaba muy convencido al principio, pero lo convencí. Y la verdad que ahora está contento con haberlo hecho. Bueno, hay que escuchar a las actrices también, que uno lo quiere, lo admira. Y aparte tiene propuestas, ¿no? Cuando existe esa relación entre director, más allá de la amistad y actor, donde uno trabaja libremente el personaje. Donde te pusiste enseguida en la... ¿Cómo se llama tu personaje? Irene. Irene. La viuda. Y está muy loca, muy loca. Pero está loca porque es loca o está loca porque todo lo que se enteró... Está loca, loca. Lo mató al pobre hombre. Está loca y... No, no lo mató. Pero... La pandemia la volvió más loca. Claro. ¿No? Esta obra hace mucho hincapié en eso, ¿no? En lo que la pandemia hizo con la gente. Uf. Bueno, anda a encontrarte. Por eso, por eso, o sea, la gente se siente identificada. Porque dice, ah, esto me pasó. De alguna forma a todos nos pasa las mismas cosas. No es que estemos todos locos, pero... Mmm, una vueltita. Hay una... Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que todos hayamos vuelto a la normalidad de la vueltita. Dentro de todo volvimos, pero... Volvimos, pero creo que... No nos vamos a olvidar de lo que pasó, porque no nos vamos a olvidar. La vida y este tipo de cosas van marcando mucho a la gente, ¿no? Las perdidas. Y por más que se vuelva, algo... Algo quedó. Bueno, seremos un país de locos, un mundo de locos. Y no está nada mal cuando todos estamos en la misma locura. No, 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 no. Bueno, entonces decime, teatro, día, hora. Bueno, teatro Gargantúa. Domingo 25, última función. Hasta ahora, Jorge Newberry, 3563, 20, 30 horas. Y podés sacar las entradas por el teatro. Por alternativa. Por alternativa. ¿Por el teatro también? ¿Eh? ¿Por el teatro no? No, por alternativa. Pero existen dos opciones. Se puede sacar la entrada y la pagás con tarjeta, o reservás la entrada por alternativa y la pagás en ventanilla. Bueno, y si no hay pretexto, gente, vayan a pasarla bien. Hay que ir porque la van a pasar re bien. Que era la última función por ahora. Así que... Es por ahora. No, no dejes de ir a las últimas funciones y lo que recién empieza lo dejas para después, como estoy diciendo yo. Lo que pasa es que debía tanto que, bueno, se me armó medio una locura como estas dos que están acá. Bueno, muchas gracias, Betina. No, muchas gracias a vos. Bueno, qué bueno que hayas podido compartir ayer este hermoso. Me encantó. Me encantó. Y gracias a vos que me lo... Estuvimos en esa, avisando a la gente. Nos encontramos muy pronto y ojalá el domingo pueda estar ahí. Ojalá, me encantaría, me encantaría que estuvieras. Nos encontramos el miércoles a las 18.00, como siempre, aquí por Radio Sónica.